Estamos al alma, lastimosamente tenemos que seguir avanzando con otras informaciones más. En este caso tenemos que hablar de lo que ocurría durante el fin de semana, específicamente, y lo que hace referencia a esta situación de la fábrica Ochi, la fábrica de embutidos de la ciudad de San Lorenzo, porque Nelson Vera, ¿recuerdan este nombre? Seguramente lo fuimos dando la semana pasada cuando se conocía la explosión y fuga de amoníaco registrada en esta fábrica, porque Nelson Vera era el hombre que tenía el 80% del cuerpo quemado, resistió por varios días en un estado sumamente crítico, con pronóstico reservado, estando bastante delicado, decían los propios médicos del IPS en Gaby, que buscaron de todas las formas posibles salvar su vida, pero lastimosamente esto ya no fue posible. Él era trabajador de esta empresa, era chofer específicamente, y lastimosamente durante el fin de semana se confirmó su deceso ayer específicamente. Todavía permanecen, mientras tanto, internados otros trabajadores, tanto en el IPS en Gaby, como también en la sede central del IPS. Chiche, ¿se pronunciaron también los funcionarios y la empresa después de conocerse esta situación con Nelson Vera y después de confirmarse ayer su fallecimiento? Sí, podemos ir a pantalla completa, por favor, para poder presentarles el comunicado oficial. Esto se dio a conocer el día de ayer. Esta es la nota oficial por parte de la familia de Ochi. Con profundo pesar informamos que otro compañero ha fallecido. Expresamos nuestras condolencias a la familia de Nelson Vera y acompañamos su dolor. Él también era parte de nuestra familia. Estamos consternados con lo que estamos viviendo, pero sumamente comprometidos con seguir acompañando a los trabajadores que aún están internados, a los que ya fueron dados de alta y a sus familiares. Estamos con cada uno de ellos, dándoles el apoyo que necesitan. Hay un equipo de la empresa haciendo guardia de manera permanente en los hospitales donde se encuentran nuestros compañeros para cubrir cualquier necesidad de sus familiares. Medicamentos, alimentos, agua u otra cosa que precisen. También habilitamos una línea telefónica a la que puedan llamar ante cualquier inquietud. Y tenemos a disposición un equipo de psicólogas para atenderles en este momento tan difícil. Asimismo, un grupo de capellanes se encuentra realizando contención espiritual. Esperamos informar pronto sobre las causas del accidente que todavía se están investigando. Y en base al resultado de la pericia, tomar las medidas correctivas que sean necesarias para que no se repita ningún hecho que ponga en peligro la vida de todos los que trabajamos en esta empresa ni de nadie más. Agradecemos nuevamente el gran trabajo que está realizando el equipo médico del IPS, a nuestros compañeros y a sus familiares y a todas las personas por el apoyo que nos están brindando en este duro momento. Reiteramos nuestras condolencias a las familias de los compañeros fallecidos y les pedimos a Dios que nos dé paz y fortaleza. Que en paz descanse. Se nota que tiene fecha 11 de febrero del 2024, emitido justamente a las 12 horas. Un dolor tremendo, evidentemente. Es la segunda persona. Era la persona que decías, Fer, que tenía el 80% de quemaduras en el cuerpo, ¿verdad? El doctor Carlos Morini estuvo dando algunas declaraciones y decía que las quemaduras que tenía le terminaron causando estragos también y problemas a nivel de los pulmones. Y por eso es que después se derivó en una insuficiencia respiratoria, lastimosamente ya era imposible salvar su vida. Escuchemos lo que decía el doctor Wilfrido Britos acerca de Nelson Vera, este trabajador de 41 años, fallecido. El reporte que se puede brindar es desde el ingreso acá, ¿verdad? Evidentemente vino en mal estado general el paciente, ¿verdad? Entonces se le tuvo que hacer todo lo necesario para ayudarle, ¿verdad? Y durante su estadía, que son tres días aproximadamente, se le dio todo el soporte necesario. Para decir medicamentos, ventilación mecánica, monitoreo intensivo, lo que se hace acá normalmente, ¿verdad? Pero a pesar de eso, lastimosamente su organismo, el cuerpo, podríamos decir, no resistió, ¿verdad? A todo lo que le pasó. Entonces, bueno, el día de hoy a las 11 y 30 aproximadamente hubo el deceso. Lastimosamente, aparte de eso, hay otros tres pacientes que están internados también en una situación similar, pero ya con una respuesta más favorable, digamos. Volviendo al tema del paciente que falleció, Nelson Vera, lamentablemente, él entró en un diagnóstico, digamos, de falla multiorgánica, ya el cual no pudo soportar su cuerpo. Entonces, se hizo todo lo necesario en cuanto a medicamentos, equipamiento, todo lo necesario para ayudarle. Pero, como le digo una vez más, el organismo no resistió frente a esto por las lesiones graves que tenía, ¿verdad? Nos decía que las otras tres personas que se encuentran también están en estado grave, pero hay una evolución favorable, digamos. Sí, hasta el momento se puede decir eso, ¿verdad? Pero hay que ver.